Bienvenidos a una nueva emisión de Subterráneo. Estoy en Miami y hoy me visita una de mis cubanos favoritos. Él es Osmani García. ¿Cómo estás? Amiga, contento de verte después que pasíamos con ese taxi por todo el DF. ¿Qué tal? Con tantos amigos. Qué programazo aquel. Qué programazo hicimos. Estuvo increíble. Y qué gran éxito el taxi que hasta el día de hoy lo seguimos bailando. ¿Suena los primeros acordes? Y ya todo el mundo está bailando el taxi. Traemos muchísimas cosas nuevas que estoy seguro que a toda mi gente de México les va a encantar. Sí, porque de hecho esa vez que nos vimos ya estabas con el taxi. Luego sacúdete la arena. Ahí hice el pasito de baile de sacúdete la arena. Pero vienes con muchas cosas nuevas. Han pasado muchas cosas en tu vida, en tu carrera, desde aquella vez que nos vimos. Y en este momento vienes con nueva música. Kiki, ábreme las piernas, que yo soy un submarino. Cuando me tomo dos botellas de tequila. Cuando me tomo dos botellas de vino. Cuando me tomo dos botellas de tequila. Cuando me tomo dos botellas de vino. Besito para toda mi gente de Rimosol Latino.